Algo dice, vamos a ver Si tú quieres bailar, son pa' de caracol Con la cintura muevelo, con la cadena muevelo Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es un guanacol Si tú quieres bailar, son pa' de caracol Al sabor a mi son Siento que quieres bailar, son pa' de caracol Con la cintura muevelo, con la cadena muevelo Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es un guanacol Si tú quieres bailar, son pa' de caracol Pura cadera, pura cadera Con la cintura muevelo, con la cadena muevelo Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es un guanacol Si tú quieres bailar, son pa' de caracol Ando por la sopa maruchan ahí, compasiendo con mucho cariño Continuamos